Este es el nuevo Redmi Note 12, el hermano menor de la nueva serie Redmi de Xiaomi. Un dispositivo que llama bastante la atención, porque incorpora algunas de las características que también vemos en sus hermanos mayores, como su batería de 5000 mAh y su pantalla AMOLED con 120 Hz. Eso sí, para abaratar costos incluye un procesador de menor potencia y unas cámaras muy normalitas. Asimismo llega con 4 GB de RAM y 128 GB de memoria, respecto a las 8 de RAM y las 256 GB de sus hermanos mayores. Aún así se me hace un equipo muy interesante porque tiene un precio de escándalo. Pero bueno, ¿qué te parece? Te leo en los comentarios, no olvides dejar tu like y seguirnos para más.